Arrancamos con lo que dejó el Clásico Mundial de Béisbol y hemos hablado mucho de este torneo que se celebró hace una semana, aproximadamente concluyó exactamente hace una semana con el título de Japón sobre los Estados Unidos. Ahí participó el equipo mexicano. Para mi punto de vista, una extraordinaria participación la que tiene nuestro país en este evento de clase mundial y que hoy, cuando se da a conocer el ranking de lo que representa este deporte, béisbol y softball, sobre todo para varones a nivel mundial, aparece México escalando posiciones y llegando al tercer lugar en el ranking mundial de este deporte. ¿Realmente, Poncho, México debe estar colocado ahí? ¿Se lo ha ganado a pulso? ¿No se lo ha ganado a pulso? ¿Cuál es tu opinión? No, claro que debe estar ahí, de escala dos posiciones y ya es México top tres a nivel mundial en cuanto al rey de los deportes se refiere. Importante la participación de México en este pasado clásico mundial de béisbol. No se consigue el objetivo de llegar a la gran final. Estuvieron muy cerca, pero vaya que tuvieron una gran actuación todos estos jugadores comandados por Benjamín Gil. Y bueno, creo que es bien merecido. Japón estuvo muy cerca de quedar fuera. La verdad es que también catalogaron ese partido como el mejor de la historia en cuanto a la historia del clásico mundial se refiere entre México y Japón. Qué maravilla de verdad ver el crecimiento del béisbol mexicano. Mira, yo voy a decir algo, ¿no? Porque muchos no esperábamos que México llegara hasta donde llegó, ¿no? Por el roster, por el manager, por X o Y razón no se esperaba que llegara hasta semifinales, ¿no? En su momento yo lo dije, si les va muy bien, si como se dice, se caen de la cama, van a llegar hasta estar entre los mejores cuatro del torneo. Así fue, pero realmente a todos nos sorprendió la gran actuación que tuvo México, el gran espíritu deportivo que tuvieron cada uno de los jugadores, el gran aporte anímico en cada uno de los jugadores, cada juego, porque no solamente fue Meneses, Randia Rosarena, no, estuvieron respondiendo cada uno a la hora de hacer equipo, ¿no? Y hablo del equipo, conjunción, hacer la labor, creo que eso fue lo más importante y obviamente dirigidos por un Benjamín Gil junto a un Vinicio Castilla y también destacar lo hecho por el mismo Rodrigo López. Fíjate, yo quiero destacar algo, ¿no? Y que no se confundan lo que es el ranking mundial del béisbol, en este caso para varones, que coloca a México en el tercer lugar. Tú lo decías, Poncho, y comparto contigo, merecido por lo que viene arrastrando México, ¿no? Y no se hace un ranking, al ahí se va, se analiza, se dan puntos, se otorgan estas posiciones conforme a resultados que estás obteniendo y México es merecido, ¿no? Pero hay que ser claros, yo creo que hay que ser claros, sinceros y cada quien tiende una opinión, a lo mejor distinta, a lo mejor similar, pero claro que República Dominicana cuenta con muchos más jugadores destacados que México en Grandes Ligas. Está muy abajo, ¿eh? Claro que Puerto Rico los tiene, claro que Venezuela los tiene, compañeros, pero eso es una cosa, ¿no? Eso es una cosa que cuenta con mejores jugadores. Sí, por eso te digo, pero eso es una cosa, si me permiten, eso es una cosa y eso no lo podemos ocultar y no lo podemos negar, pero de ahí a que ellos cuenten con jugadores top a nivel mundial, a nivel Grandes Ligas, claro que eso no se tapa el sol con un dedo, pero lo hecho por México, sobre todo en este Clásico Mundial, nos deja una selección mexicana que con todo y que no tenga esos nombres, que tenga estos equipos, hicieron el papel ya en lo que fue el torneo para colocarlos en esa posición. Mira, yo creo que también hay que voltear atrás, ¿no, Poncho? Hay que voltear a ver el Premier 12, cómo le fue a México en el Premier 12, conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, la actuación de los Juegos Olímpicos no fue buena, pero estuviste en los Juegos Olímpicos, no cualquiera está en los Juegos Olímpicos, pero ahí estuviste y creo que todo eso es una escala, son escalones que México fue subiendo y ahí están los resultados, al final el ranking te está poniendo en el lugar, no lo he hecho en el Clásico Mundial, ojo, no es lo he hecho en el Clásico Mundial, es todo, pero también cuenta, es una suma de varias cosas, ¿no? Que también cuenta, como contó aquel campeonato, contó aquel campeonato también que se le gana a Japón, ¿no?, de categorías inferiores, también es tomado en cuenta, su 23, si no me equivoco, era este torneo, y todos suman, todos cuentan para colocar en este caso a México en el tercer lugar, Poncho. Sí, ahorita que mencionabas que México no tiene jugadores a top a nivel mundial en las grandes ligas, la verdad es que para mí no los tiene, pero están por ahí escondidos. No, no, claro, claro. Ve lo que hizo Javier Azad, ve lo que hizo Luis César, lo que hizo Patrick Sandoval, es decir, hay que darles la oportunidad, Gerardo Reyes volviendo de la lesión, gran actuación, entonces creo que, sí, Giovanni Gallegos también, que fue el que falló contra Japón, pero todos realmente hicieron un extraordinario trabajo. Muy merecido ese tercer lugar para el equipo mexicano, o para el béisbol mexicano, para ser más concretos. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar, hay que platicar más de béisbol, hay que platicar del regreso de la Liga MX, y mucho más, regresamos. ¡Gracias!